Hola que tal amigos y pues bueno sean bienvenidos a este nuevo video de unboxing y pues como pueden ver tengo ahora en mis manos por fin el juego de Grand Theft Auto 5, ya se acabo la espera, un juego muy esperado y pues bueno vamos a abrirlo, como podemos ver aquí está el Grand Theft Auto el de PlayStation 3 y pues bueno se ve muy buen juego, vamos a ver, a probarlo y bueno pues lo voy a abrir aquí con la tijera mágica con mucha de espera, tuve que ir a los blockbusters, unas filas enormes, puros gamers y pues bueno aquí lo estamos abriendo, a ver y pues pueden ver, aquí viene lo que es el disco y su grande foto, tiene lo que es su DLC del dirigible, yo pensaba que no le iban a traer las versiones normales, entonces lo trajo y un poster que quería la ciudad, creo que es la ciudad y pues como pueden ver, aquí es un mapa de la ciudad, que sería del GTA 5, se ve un poco grande, muy muy grande, espero verlo todo, y pues bueno, seguimos con esto que sería, el manual, el manual del GTA 5, y pues bueno, sería todo, y también algunas compras que hice ya de pasada, sería el, como no, el Grand Theft Auto 4, eh, también con su mapa, y ya acá naba ya, se dice, en el mapa, y pues también podemos ver que es el Dragon Ball, que es el, como no, el Black Ball, es el, como no. y pues me llamó la atención, pues había, pues rebaja, pues aproveché y bueno amigos, esto ha sido todo, espero les haya gustado, suscríbanse, cometen y esperen un, no, 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 gameplay, adiós. ¡Gracias!